Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Ya tenemos disponible el circular de la farmacia de CVS, que corresponde a la semana del 18 al 24 de diciembre. Usted muy al pendiente, ya que aquí le estaré dando información acerca de algunos cupones que tenemos actualmente en la aplicación de CVS, otros que ya recibimos en los libros de cupones, y también algunos que están disponibles para imprimir. Esto para que usted se vaya preparando para esta próxima semana de ofertas. Damos inicio, aquí tenemos lo que son productos de la temporada de Navidad. Estas envolturas para los regalitos, dice que su precio inicia desde $1.99. También los paquetes de batería Duracell, dice que estarán, compra uno, lleva uno al 50% de descuento. Juguetes, dice que su precio inicia desde $4.99. También aquí tenemos estas cobijitas que su precio regular es de $24.99. Dice que estarán bogo al 50% de descuento. Este año, lastimosamente, no las colocaron en oferta. Si recuerdan, en años anteriores, nos han regresado lo que es recompensa. Pero bien, ya eso es nada más un recuerdo. Tenemos aquí la oferta en selectas fragancias de diseñador. Son los productos que tienen precio regular de $19.99 en adelante. Dice que al comprar uno, CVS le regresa a $10 en un extra box. La oferta es límite de uno por tarjeta. Nos regresa la oferta original, ya que últimamente han estado bogo al 50% de descuento. Al comprar dos, regresan ocho. Acá, si a usted le interesan los productos, tienen cupones de porcentaje, esta sería una muy buena opción. Y qué mejor, que estamos ya en la temporada de Navidad. Ahí, si necesita un regalito, esta sería una muy buena opción. También tenemos aquí algunas ofertas en los Gipset de cosméticos. Los que tienen precio regular de $12.99 estarán que al comprar uno, CVS le regresa a $5 en un extra box. La oferta es límite de uno. Y los productos que tienen precio regular de $14.99 estarán que al comprar uno, CVS le regresa a $6. La oferta es límite de uno por tarjeta. En lo particular, no considero que sea la mejor oferta, ya que al inicio estos productos de $14.99 nos daban $10 y estos de $12.99 nos regresaban $8. Si teníamos algún cupón de porcentaje, al combinarlo quedaban un poco más económicos. En esta ocasión nos quedaría pagar demasiado por esos productos. Al menos en lo particular, como les comento, no veo que sea la mejor oferta. Ya luego tenemos ofertas en los cosméticos Covergold. Compra 3, recibe 8. Es límite de 1 por tarjeta. Lastimosamente, los cupones que recibimos la semana del 11 de diciembre se expiran el día sábado 17 de diciembre. Yo sé que hay personas que aplican cupones vencidos. Entonces, bueno, ahí está. Si a usted se lo permiten. Yo siempre he dicho, esa es una decisión muy personal. Tenemos aquí ofertas también en cosméticos L'Oreal. Compra 2, recibe 5. Límite de 1. Dice que la máquina roja o el sistema de CVS nos va a dar un cupón misterioso para aplicar a estos productos. Ya luego, estos productos del cuidado facial de la marca Olay, dice que estarán en sus precios de 27.99, 29.99. Dice que al comprar 2, le regresan 15. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Continuamos avanzando. Tenemos la oferta de gastas 30 dólares en productos participantes. Recibe 10 en extra books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Más adelante vamos a encontrar otros productos que son parte de esta oferta. ¿Cómo los vamos a identificar? Por medio del número de referencia. Acá se nos incluyen los paquetes de Tide Pots de 12 a 16 unidades, los paquetes de Gain Flings de 16 unidades, el Downy líquido de 34 onzas, los Umsotopops de 5.5 onzas. Dice que estarán en promoción a 5.49. También se nos incluye lo que es el Tide y el Gain Detergente de 92 onzas, los paquetes de Tide Pots de 25 a 30 unidades, las Gain Flings de 42 unidades. También la botella de detergente que es para lavar la ropa de los bebés, los Downy Umsotopops de 14.8 onzas. También el Downy líquido de 103 onzas y los pañitos para la secadora de la marca Bounce de 240 unidades. Dice que estarán a 12.99. En efecto, en la aplicación de CVS hay cupones digitales de 3 dólares para estos productos, pero hemos tenido ofertas en ellos. El cupón que nos dieron recién es 1 de 3 dólares para las Gain Flings de 42 unidades. Entonces, para que verifiquen sus cuentas, si no lo han enviado a su tarjeta, lo hagan por si les interesa el producto. Si no, ya saben, en la página de pggoodeveryday.com, al menos para los productos Tide, tenemos cupones para imprimir. Lo único, que si va a imprimir esos cupones, hágalo cuando ya los vaya a utilizar, porque les recuerdo que una vez impresos, nada más tienen dos días de vigencia y ya luego se expiran. También esa plataforma nada más permite imprimir un cupón por cuenta al mes. Entonces, si usted ya imprime esos cupones, necesita tener otra cuenta para poder imprimir nuevamente. Y bueno, para las personas que me han estado preguntando acerca de ofertas con los paquetes de papel de baño Scott, esta próxima semana se nos incluyen en una oferta los paquetes de 12 rollos. También se incluye el paquete de papel toalla Scott de 8 rollos. Dice que estarán a 2 por 20. La oferta es que al gastar 20 dólares, CVS le regresa a 5. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Lo único que actualmente para estos productos no tenemos cupones manufactureros. Vamos a ver el día domingo qué sucede, pero si ustedes tienen algún cupón como el de 5 dólares en una compra de 30, ahí pueden combinar con otros productos y poder aprovechar ahí en adquirir productos Scott. Llegamos a la sección de los productos femeninos. Aquí en oferta son selectos productos UbiCotex, los paquetes de liner de 40 a 50 unidades, las pubs de 12 a 16 unidades, el paquete de los tapones de 15 a 16 unidades. Estarán que al comprar 2 recibe 2, es límite de 1 por tarjeta. Definitivamente no considero que sea la mejor oferta ya que no tenemos cupones para esos productos y están a precio regular. Al menos que los colocaran, compra uno, lleva uno al 50% de descuento. Pero bueno, ahí está. Si a usted le interesa, ahí está la oferta. Llegamos a la sección de cosméticos. Aquí ya vimos algunas de estas ofertas al inicio. Los gift sets de cosméticos que tienen precio de 5.99 estarán que al comprar uno, CVS le regresa 3. La oferta es límite de 1. Esta oferta definitivamente es mejor realizar la semana actual del 11 al 17, ya que por comprar uno están regresando 4. Ya esta próxima semana va a recibir un dólar menos en Extra Books. Acá otra oferta, si a ustedes les interesa ahí hacer algún regalito, los gift sets de las fragancias estarán que al gastar 30, CVS le regresa 10. Es límite de 1 por tarjeta. Otra opción, si ustedes tienen cupones de porcentaje, ya que estos productos estarán a precio regular. Continuamos avanzando para ver qué más ofertas nos trae CVS esta próxima semana. Definitivamente no es una semana para hacer ofertas en productos del cuidado facial L'Oreal. Porque miren, aquí estos productos L'Oreal Age Perfect y los Revitalift estarán que al comprar uno recibe 4 o si compra dos recibe 10. El límite de esta oferta son 10 dólares en Extra Books por tarjeta, ya que la oferta original es compra uno recibe 10 o al gastar 30 le regresan 10. Pero recordemos que estos no son productos muy económicos que se diga, entonces yo en lo particular no me parece que sea la mejor oferta. Aquí lo que son productos Nivea, las lociones tanto para el cuerpo, para las manos y ahora se nos incluyen los productos de afeitar. Estarán que al comprar dos recibe 5 o la oferta es límite de 1 por tarjeta. Para las lociones Nivea tenemos el cupón que recibimos en el libro el 6 del 11 de diciembre. Este cupón con valor de 4 dólares en la compra de 2. Entonces por si les interesan los productos, ahí nuevamente vienen en oferta. Ya luego aquí tenemos nuevamente en oferta los productos pixi, el kit. Estará compra uno recibe 10, límite de 1 por tarjeta. Luego tenemos aquí la sección de los productos del cuidado del cabello, los productos dough. Dice que estarán compra uno lleva 1 al 50% de descuento. Al comprar dos, si bien le regresa 2. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Lastimosamente al momento no hay cupón manufacturero. Sí, la semana del 11 de diciembre la máquina roja nos ha estado dando un cupón instantáneo de 2 dólares en la compra de 2, pero el cupón ya se expira el día sábado 17 de diciembre. Tenemos también aquí en oferta los Clayrol, los tintes del cabello. Compra 2, recibe 4, límite de 1 por tarjeta. Para estos productos sí tenemos disponible el cupón BOGO que llegó la semana del 11 de diciembre en el libro del Smart Source. Compra uno lleva uno gratis, así que si adicional ustedes tienen cupones de la máquina roja para esos productos, pueden combinar. También lo que son ofertas en herramientas para el cabello de la marca Conier. Dice que se nos incluyen los productos que tienen precio regular de 29,79 en adelante. Al comprar uno, si bien le regresa 10, es límite de 1. Las herramientas para el cabello de la marca Revlon estarán compra una, recibe 10, límite de 1 por tarjeta. Si reciben cupones de porcentaje, aquí vienen varias opciones para poder utilizar esos cupones, claro, si les interesan los productos. Ya luego llegamos a la sección de los productos del cuidado oral. Selectas pasta dental Colgate Max 2 en 1, estarán en promoción a 3,49. Al comprar dos, si bien le regresa 3. La oferta es límite de 2 por tarjeta y se nos anuncia que nos van a dar cupón digital de 1 dólar. También en oferta, productos del cuidado oral Colgate Total. Al gastar 10 y 10 le regresa 5. La oferta es límite de 2. Se nos anuncia que nos van a dar algún cupón digital el día domingo, pero no nos dice de qué valor. Generalmente es un cupón de 4 en 2, pero vamos a estarnos al pendiente. Ya lo que son cepillos dental manual oral B, dice que estarán a 3,99. La oferta es que al comprar 3, si bien le regresa 5. La oferta es límite de 2. Actualmente hay un cupón digital de 2 dólares, pero hemos tenido ofertas en esos productos. Ojalá y nos den algún cupón personalizado, como los que nos han estado dando semanas anteriores, como el de 6 en 4 o 5 en 3, para ver de qué forma poder aprovechar ese especial. Ya luego llegamos a la sección de los desodorantes y productos de afeitar. Oferta en los rastrillos y refil de la marca Gillette y Venus. Estarán que al comprar 2, recibe 10, límite de 1 por tarjeta. Y en efecto, actualmente en la aplicación de CBS, hay cupones digitales de 3 dólares, tanto para el rastrío Gillette de hombre, y hay otro cupón de 3 dólares para los rastrillos Venus. Nos regresa a la oferta original, ya que últimamente han estado, compra 2, recibe 8. Si tienen cupones para productos de afeitar, esta es una muy buena opción para combinar. Otra oferta que se nos muestra es en los productos Chic, Age, Skintimate y Bulldog. Dice que estarán que al gastar 25, CBS le regresa a 10. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Aquí todavía tenemos vigentes los cupones que llegaron la semana del 4 de diciembre para los rastrillos Chic y Skintimate desechables. Estos con valor de 3 dólares llegaron en el libro del SmartSource. Ahí para que ustedes verifiquen sus cupones, ya que todavía están vigentes para esta próxima semana. Ya luego tenemos aquí algunas promociones en lo que son candies. Llegamos a la sección de los alimentos. Luego tenemos aquí en promoción cereales de la marca General Mills. Dice que los productos de 8.9 a 12 onzas estarán a 1 dólar con 99. Si ustedes reciben cupones de la máquina roja para cereal, esta es una muy buena opción si les interesan los productos. Ya luego tenemos aquí una oferta que no considero. Están quedando mal los productos. Son productos Navisco de 2.12 a 6.5 onzas. Usted los verá marcados en promoción a 2 por 3 dólares. La oferta es que al comprar 2, CBS le regresa a 1 dólar en ExtraBooks. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Se puede decir que luego de recibir la recompensa, la compra le quedaría por 2 dólares haciendo cada producto a 1 dólar. También en oferta son productos Chip Ahoy. Dice que estarán a 2 por 7 dólares. Al comprar 2 le regresan 2. Es límite de 1 por tarjeta. Los Oreo estarán a 2 por 8. Al comprar 2, CBS le regresa 2. Es límite de 1 por tarjeta. De hecho esta oferta de los Chip Ahoy y los Oreo es la misma ya que tienen el mismo número de referencia. Lo que varía es el precio en promoción. Acá si ustedes tienen cupones para lo que son cookies, allí tienen estas opciones para poder combinar. Pero continuamos. Ya prácticamente estamos llegando al final de este circular. Acá se nos muestra la oferta de gastos 30 recibe 10. Límite de 1 por tarjeta. Donde vimos ya que participan productos que estarán a 5 con 49 a 12 con 99. Pero también se incluye aquí el tall detergente de 37 a 46 onzas. El downy de 51 onzas. Los downy que son para la secadora de 60 a 120 unidades. Los pañitos dice que estarán a 6 con 99. Para ellos hay cupones digitales de 1 dólar. Pero como les comento han estado en oferta. Quizás ustedes ya los utilizaron. Así que aquí la otra opción sería imprimirlos de la página del fabricante. Ya luego tenemos la oferta de los productos Scott que ya la vimos al inicio también. Aquí otra oferta en productos para el hogar. Son los productos Bona. Gastas 20. Recibe 10. Límite de 1 por tarjeta. Si tienen cupones de porcentaje. Esta es una muy buena opción. Si les interesa ir por productos Bona. Y ya prácticamente esto es todo lo que nos muestra CVS para la semana del 18 al 24 de diciembre. Mayores detalles. Usted ya podrá ver cuando les comparta el plan de ofertas. Aprecio mucho si me regalan un like ya que de esta forma apoyan el canal. También les hago la invitación. Si aún no se han suscrito a maximizando tus ahorros. Lo hagan. No se les olvide allí darle clic a la campanita para que YouTube les pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo vídeo. Ahora sí yo me paso a despedir. Cuídense mucho y nos sintonizamos en el próximo material. Hasta pronto.